En Tamaulipas, el ejército mexicano hizo dos importantes aseguramientos de dinero americano y mexicano en municipios de Tamaulipas que presuntamente podrían pertenecer al crimen organizado. Información proporcionada por la octava zona militar destacó que en la aduana de Nuevo Laredo, en el puente internacional número 2, Juárez Lincoln, se hizo el decomiso de 877 mil 220 dólares americanos, más de 18 millones de pesos que eran transportados en un autobús de línea con el número económico 6391, no especificado el nombre de la compañía. El efectivo lo transportaban en un compartimento secreto en el retrete de la unidad. El segundo aseguramiento lo realizaron en Camargo al localizar abandonado un autosedán Nissan Versa con placas de circulación XPW 633A de Tamaulipas. En su cajuela hallaron paquetes de billetes mexicanos que al ser contados dio un monto de un millón 140 mil 300 pesos.